No es que no le tengamos confianza a la cocina de Carlito Caquizu, pero bueno, tomamos unos recaudos innecesarios. Querido amigo, qué lindo que estés con nosotros. Te extraña, hace rato no estaba con nosotros. Sí, he estado un tiempo ausente porque he tenido algunos pequeños problemitas de salud y he estado viajando también un poco. Yo también los he extrañado, los he visto, los he seguido por la web, ahora que soy tecnológico. Mirá cómo te esperamos, viste cómo te esperamos. Y te he visto con mucha sed. Sí. Excepto cuando trajo saque el amigo Caquizu. Sí. Me dijeron que te fuiste un poquito colorado. No, no, no. No, 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 sí. Porque Caquizu. Las cámaras andaban mal. Caquizu no te cuido como te cuido yo. Este, nuevamente acá, qué lindo. Bueno, bienvenido. Qué hermoso esto, pero esto no va a hacer falta porque con lo que hace Caquizu. Ya me hizo que hice, cuando te digo la explicación, hablo de fideos asados. Sí. Yo me imaginé los fideos puestos en la parrilla. En la parrilla. No es así. No es este caso, no. Bueno, perfecto. Qué lindo que nos me hayas retado por lo del champán, que lo vamos a hablar en otro momento. Sí, sí, sí. Porque yo pensé que me venía el hachazo. No, no, no. Yo reconozco que hice una mañana. Hay distintas maneras de darte hachazos. En este caso no. Faltan algunos quesitos. Yo quiero que sepan. Faltan algunos quesitos. Después les voy a explicar por qué. Bueno, pero nos está acompañando un gran Malbec hoy, don Tomás Achaval, que nos va a acompañar durante todo el programa. Y después vamos a hablar de esto. De siete lunas. Siete lunas. Siete. Pero además, yo lo dije en el comienzo, un tipo que se dedica a tomar lo mejor de cada zona y hace sus propios vinos. Así que vale la pena conocerlo, porque además va a estar con nosotros, y probar sus vinos. Se llama Wine Market. Es un hacedor de vinos. Te digo todo esto para que tu sapiencia sea cada vez más elaborada. Wine Market. Te extrañaba, o sea, pero nadie que me rete. Te extrañaba. No, no, no. Wine Market elige lo mejor de lo mejor. Él tiene esa posibilidad. Yo por ahí no tengo la posibilidad de elegir lo mejor de lo mejor que me acompañe. Y vamos a hablar también del tema de impuesto al vino, que toda esta semana estuvo saliendo por todos lados con este tema. Le piden su opinión, obviamente, porque es un referente. Y hay todo un bolonqui con esto. Eso vamos a hablar en el final. En el final. De los trasnochados hablamos en el final. De los trasnochados. No me estás sin problema, no empezaremos. No, no, no. Bueno, lo tengo todo grabado, firmado. Déjame ir a la cocina. Quiero ver cómo arranca este plato con nuestro chef invitado especial, columnista, todos juntos y amigos. No tiene límites. Carlitos Caquillo, que no tiene límites. Ya no tiene límites. Carlitos, querido, ¿cómo arranca esto? ¿Qué tal, Juan Pablo? Acá estamos con todo preparado. Vamos a hacer un yakisoba. Lo de asado era por la traducción literal, pero en realidad, como había dicho antes, son fideos saltados con trozos de pollo y con verduras. En este caso cebolla, zanahoria, pimiento verde y colorado y sazonado con sal, pimienta, jengibre, que puede ser en polvo o en brote, salsa de soja, aceite y acá tenemos a Jinomoto, que es un resaltador de sabor. ¡Wow! Bueno, arranque. Mirá cuántas cosas nuevas estamos aprendiendo. ¿Cuántos términos nuevos? Tiene más elementos que el vino que estamos por tomar esto. ¡Ya! Bueno, pero ya estoy viendo que tiene varios productos allí en su tablado que corresponden al malbé que vamos a tomar. Por los pimientos que tiene en la peptina, por los condimentos que va a utilizar, por la salsa de soja. Y vamos a tirar abajo un mito, que con los fideos van los vinos blancos que no tienen salsa. No. Acá le vamos a tirar a los fideos un malbec. Y vamos a ver qué dice don Kakisu cuando nos tenga en marcha. Arranca la cocina y momento de presentar ahora. También se los prometí en el comienzo. Vamos a hablar de piedras y ver y mostrar. Obviamente, y a alguien que sabe mucho, muchos de ustedes lo conocen porque un montón de gente que pasa por ahí por la ruta uno para un ratito, para ver, para chumiar, para preguntar piedras. Con el amigo Pablo, que es un amigo en serio, pues parte de una peña que tenemos ahí. Así que, Pablo de la Pedrera, dale, mostranos y explicanos. Bueno, hola Juan Pablo, buen día. Estamos acá en la Pedrera. Bueno, vamos a ver algo de revestimientos naturales, por supuesto, y algunas novedades que tenemos en el negocio. Bueno, estamos viendo en imágenes algunos distintos tipos de piedras para paredes. También vamos a ver algo para pisos. Bueno, en paredes podemos ver algunos revestimientos irregulares, tipo muretes, que se está usando mucho, que es la piedra, bueno, en distintos colores, por supuesto, y en distintos espesores que lo hacen o más rústico o un poco más suave la rusticidad. Bueno, podemos ver algo también en piedra rectificada, que es una piedra ya con los cantos cortados, alistonada o rectificada en los cuatro lados, digamos, para una mejor... Bueno, es más fácil la colocación y, bueno, es un poco más parejo para ciertos lugares. También, bueno, vamos a ver piedras rústicas, tipo pircas. Bueno, las pircas en formas irregulares, donde andan muy bien para exterior o también, bueno, interior podría ser, pero exterior andan muy bien porque vos revestís una pared con una pirca en donde muestra como que la pared está hecha en piedra, realmente, y no es tan difícil colocar. Bueno, como les decía, también tenemos lo que es piso, lo que se está usando mucho en piso hoy es pórfido patagónico, una piedra súper resistente, la piedra más antigua que existe, con una muy buena terminación visual y terminación, por supuesto, al caminar y a la duración es eterna. Es una piedra que realmente aconsejo usarla, tanto para cocheras, veredas, hasta saben ponerlo en quinche interiores, la verdad que queda muy lindo. Vienen en distinta forma, por supuesto, vienen algunas cortadas a disco, otras cortadas a prensa, donde a la visual es un poquito más rústica. Bueno, para piso también tenemos, aparte del pórfido, tenemos, bueno, varios modelitos más, lo que es piedra San Luis, que es una piedra gris pizarra, que se usa mucho, hay que tener en cuenta el tema de la temperatura en esa piedra, por eso, bueno, acá lo vamos a aconsejar bien, qué es lo que mejor le conviene para su trabajo. Sí, se los puedo asegurar que los van a aconsejar bien, aparte yo he ido, como consumidor, digamos, he ido, y la verdad que te asesoran, tenés que esperar un poquito, porque hay gente y se toman tiempo para cada uno, pero con un poco de paciencia nos vamos mirando, porque tienen de todo, realmente de todo. Decís que nuestra audiencia, nuestra teleaudiencia, no es detallista, si no se daría cuenta que la escenografía lentamente comienza a decrecer en volumen, pero la gente no se da cuenta. Es porque se va estacionando, entonces se van amalgamando los sabores y va quedándose con el vino, lo cual es muy bueno, muy bueno que vaya retrocediendo esa franja para hacerse mejor esta otra. Después me vas a contar por qué Siete Lunas, este Malbec es tremendo. Espectacular, Siete Lunas del Valle de Uco. ¿Y después por qué Siete Lunas? ¿Me lo vas a contar? ¿Quiere que lo diga? No, no, después, después. Después de la pausa. Después de la pausa. Bueno, vamos a la pausa. Hacemos, señores, una pausa comercial. Venimos enseguida. Salud. Salud. Como te extrañaba. Bueno. 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 Bueno.